a un siervo en este lugar diciendo como no he de amarte con todo mi corazón como no he de amarte con todo mi corazón como no he de amarte mi Dios si por el destino no me quedo en la salvación tus días he vivido para ti mi alma bendita sea la gracia de tus palabras Señor bendita sea tu sangre que por ti se levantó para el amor hoy yo te canto a la baza agradecido Señor yo te decía al amarte pero desde el perdón a mi lejos como no he de amarte con todo mi corazón como no he de amarte con todo mi corazón como no he de amarte con todo mi corazón bendita sea la gracia de tus palabras Señor bendita sea tu sangre que por ti se levantó para el amor bendita sea tu sangre que por ti se levantó como no he de amarte con todo mi corazón hoy yo te canto a la baza ¡Gracias por ver el video! 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 considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto en sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropa doble. Ella se hace tapices, de leno fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace tela y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su temperamento, en su lengua. O sea, una verdadera madre hay templanza, sabe controlar su lengua. Eso quería explicarle hoy día, amén. Nunca habla mal de nadie. Nunca hay amargura contra nadie. Una verdadera madre tiene clemencia. Yo me dijeron mucho, amén. 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 Díganme ustedes que no es grande este proverbio. Y abre su boca con sabiduría. Amén. Ayuda al joven. Ayuda a la señorita. Amén. Amén. No les pide que hagan el consejo total, sino lo ayuda. Le hace lo bueno y lo malo. Porque cada joven, cada señorita tiene que hacer su propia escogencia. No le impide. Pero le advierte. Amén. Yo no tuve padre ni madre que me aconsejara. Pero aquí ustedes tienen padre y madre que lo aconseja. Amén. Pero tú es abuelo. Amén. O sea, tú es abuela. Miren. Y abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia. Que la ley de clemencia está en su boca. Considera los caminos de su casa. Amén. Y no come el pan de balde. Amén. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurado. Amén. Y su marido también la alaba. Amén. ¿Cuánto alaban a su esposa? Amén. Uh, qué poco amén. Amén. ¿Cuánto alaban aquí a su esposa? Amén. Amén. Salió un poquito más serio. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurado. Y su marido también la alaba. Amén. Muchas mujeres hicieron el bien. Amén. Esa será alabada. Amén. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus sechos. Amén. Te amamos, te bendecimos, te damos las gracias. Estamos contentos y agradecidos porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Señor, yo te doy gracias. Porque un día cuando te conocí como padre y te conocí como madre, tú fuiste el que llenaste mi corazón. Me saciaste, Señor, de todo problema del mundo. Y hoy día puedo decir que ha sido el tiempo más maravilloso que he tenido contigo, padre. Porque tú eres verdaderamente un Dios grande. Amén. Eres un Dios verdadero. Amén. Así que cada hermano, cada hermana que está aquí en esta mañana, cada hermano, cada hermano que me están escuchando a través del Internet, cada lugar donde quiera que estén reunidos, quiero decirle esta mañana, Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Dios nunca nos ha dejado. Amén. Dios nunca nos ha desamparado. Amén. Dios siempre ha estado con nosotros. Amén. Amén. Denle gracias a Dios porque le dio un padre, le dio una madre y se preocuparon por ellos. Podemos estar muy contentos, muy agradecidos porque tú eres nuestro gran padre, nuestra gran fortaleza. Amén. 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 Te damos gracias porque tú nos recogiste a una edad temprana y pudimos ver que tú eras mi padre y tú eras mi madre. Pues estoy contento esta mañana, estoy agradecido que tú nunca nos has dejado de lado. Quizás una madre, un padre pueda salirse fuera del lugar, pero este verdadero padre nunca nos va a dejar fuera. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias y espero que cada hermano, cada creyente, sea tú bendiciéndole. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a tomar asiento, mi hermano, y a ver si Dios nos da un poquito de paciencia. Y estamos un ratito, mi hermano, escuchando que he pedido que los niños no salgan y los grandes estén atentos. Amén. 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 Yo creo que un día usted dirá, el mundo, no sé si a nivel mundial, este día, el día de las madres que han sacado, quizás para muchos podamos pensar también que sea un día un día pagano, pero nosotros no lo vamos a mirar por ese lado, vamos a mirar en la parte espiritual. Amén. 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 En la parte espiritual, que ojalá lo que la Biblia no habla, lo que la palabra sagrada no habla, nosotros podamos cumplir esa palabra. Amén. Si la Biblia dice, creo que en Proverbios 22, que cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Amén. Amén. Yo sé que mi hermano que está aquí de Haití, mi hermano, yo he estado a veces ahí en la Western Junior y he visto cómo llegan y están mandando plata a su familia. O quizás le están mandando plata a su mamá o a su papá porque saben que la situación allá no está buena. Quizás le pueden mandarle 100 dólares, vi estos días a una niña entregando su plata, 180 dólares, porque yo soy sapo, también me gusta mirar. Amén. Y entonces uno siente, mi hermano, que esa niña o ese hijo o esa hija quizás se vino a trabajar aquí a Chile y acá en Chile quizás no la están tratando muy bien, pero lo que está ganando lo está mandando, sabiendo que la familia no está bien. Ella no está mirando por sí mismo, está mirando por la familia. Amén. Y ahora aquí en Chile nosotros le damos gracias a Dios que a muchos de los que estamos aquí presentes nos ha dado todavía madre. Y podemos decir gracias a Dios porque tenemos a nuestra madre viva. Mi madre está cumpliendo este 18 de mayo 89 años y yo doy gracias a Dios por tenerla viva. No puedo dar gracias por lo demás, solamente doy gracias porque está viva. Yo fui criado con ella cinco años, después seis años con mi abuela, después tres años con mi madrastra, después cinco años solo y después me casé. Así que no tengo mucho recuerdo de mi madre siendo niño, tengo más recuerdo de mi abuela. ¿Usted me va a entender? Ahora, mi abuela murió, mi hermano, cuando tenía 13 años y esperamos que Dios en su gracia, Dios la pueda verla cuando viajemos a encontrarnos allá con todos los santos. Amén. Entonces, nosotros tenemos recuerdos vagos de familia y yo habría anhelado en este día poder decirles que mi madre me perdonó de todo lo que ella hizo, pero no lo tengo. Entonces, de las madres es muy poco lo que tengo que conversar. Más bien tengo sufrimientos, recuerdos duros, pero eso es la parte mía. Pero cuando Dios bajó a mi corazón y yo pude ver que Dios era mi padre y pude ver que Dios era mi madre, entonces es el momento más feliz, hermano. Todo el mundo cambió, todo el mundo cambió, toda la atmósfera cambió, todo el odio Dios lo sacó, toda amargura Dios la sacó, mi hermano. Y doy gracias a Dios, mi hermano, porque Dios, Dios saca toda amargura. Y Dios saca todo peso. Amén. Y hoy día voy a ver a mi madre, ella a veces me conoce, a veces no me conoce. Y he tratado, debido a la inmadurez de mi madre, siendo yo el tercero de una madre soltera, ella un día se casó y al casarse, mi hermano, ella dijo que tenía solamente una hija y dos hijos más que estábamos que amos afuera. Entonces, cuando cumplí, estaba trabajando en mi tiempo, tenía 15 años, junté plata, junté los datos de donde ella vivía, la busqué, la encontré, corrí a saludarla, ella me dijo que era su primo. Entonces, la etapa en la que yo pasé, mi hermano, es muy dura y es muy difícil entenderla. Ahora, si estoy aquí, es por gracia. Amén. Porque de ahí, tres años, mi hermano, viví borracho, viví tomando, y mi hermano era un mequetrefe, hermano. Entonces, yo le doy gracias a Dios, mi hermano, hoy día, que un día Dios bajó a mi corazón y él me hizo ver en mi corazón que quién era yo para juzgar a mi madre. Me hizo ver que ella me había criado, me había mudado. Me hizo ver que en el tiempo que mi padre me dejó botado, entonces me hizo ver que ella empezó a trabajar de empleada. Y después que terminaba el trabajo de empleada, me iba, me atendía. Me hizo ver todo eso. Entonces, mi actitud cambió. Amén. Amén. Entonces, esa etapa yo no la había visto, pero cuando Dios se la muestra, cambia. Y entonces, después del terremoto del 85, Dios colocó en mi corazón que tenía que ayudarla a ella, mi hermano. Y Dios sacó ese rincor, sacó ese odio, sacó esa amargura. Y hasta el día de hoy la estoy ayudando. Amén. Aunque nunca pidió perdón, aunque nunca reconoció, ya está. Amén. Tendrá ella que dar cuenta un día ante el Dios de la gloria. Y yo también deseo aquí esta mañana que cada joven, cada señorita puedan entender y comprender que si han sido criados con papá, si han sido criados con mamá, puedan considerarse que es un privilegio. Amén. 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 Ahora, usted dirá, no importa lo que yo haya sufrido, lo que importa es que Dios bajó. Amén. Y me sacó de donde estaba. Amén. Amén. Yo quiero mostrarle algo a los niños y a los jóvenes. Quiero decirle que no hay madre mala. Amén. 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 Yo podría hablarle mucho de la madre. Pero yo quiero decirle, pero cuando Dios baja al corazón, saca todo lo que estorba. Amén. Amén. Porque cada creyente que está aquí sentado, si tiene su madre viva, si tiene su padre vivo, yo quiero decirle esta mañana cuánto hijo o hija van a llevarle algo a su madre. Amén. 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 Por eso comencé a hablar de los hermanos haitianos, que yo los veo siempre ahí en la Western Junior, a veces la hermana Brizuela me manda 50 dólares, a veces me manda 80 dólares para Lanco, mi hermano, y voy a cambiar. A algunos hermanos les mando DVD y cosas, y algunos me pagan la cajita del disco duro que cuesta 50 mil pesos. Entonces yo estoy constantemente ahí visitándose el lugar de la Western Junior, que está al lado de Turbú, y estoy viendo a mi hermano y hermanos cómo están mandando dinero. Ahora, ¿cuántos hijos aquí hay de los viejotes? ¿Cuántos hijos aquí están preocupados diario de que su mamá comió, de que su mamá tuvo para almorzar, de que su mamá tuvo para cenar, o de que su mamá tuvo para comprarse un kilo o dos panes? Hay hijos a veces, mi hermano, hoy día es el Día de las Madres, así que me aguantan. Aquí no es la madre de la mala, son los hijos. Hay que despertar la conciencia de los hijos. Dígame, amén los hijos aquí. Aquí estamos despertando la conciencia del hijo y de la hija, amén, que viven con papá o viven con mamá, o ya se casaron quizás, y no se preocupan de papá ni de mamá. Y algunos son insolentes, algunos son atrevidos. Estamos hablándole a los hijos y a las hijas. Aquí el más viejo que conozco, que tiene su madre viva todavía, es nuestro hermano Rode y es nuestro hermano Tito, ¿cierto? Su madre tiene más de 90 años ya. Ah, nuestra hermana Frecia, y es duro, ¿cierto? ¡Uh! Para soportarla hay que tener carácter. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto...? Bueno, me perdona, hermano. Ustedes dos son los más viejos aquí, que en este momento. No sé, el hermano Moisés, que también llegó aquí el año 73. ¿Tiene su mamá viva? No, ni papá. Amén. Pero ya vamos a tomar a David Tobar. Amén. David Tobar, que lo conocí el año 72, tenía cuántos años, hermano? Dos. Dos años. Y él tiene su madre viva, que está aquí, mi hermana Charito. Está mi hermano David Tobar, mi hermana Elizabeth Tobar. ¿Cuántos hijos hay aquí el suyo hoy día, mi hermano? Hay dos nomás. Ya. Y Dios, o mi hermana, le dio once hijos. ¿Dirá bendición de Dios? ¿O qué dirá mi hermana Charito? ¿O qué dirá mi hermana Frecia? Yo los coloco como ejemplo, hermano. No se me sientan mal, ni quiero que piensen mal. Amén. Voy a colocarlo a todos, mi hermano. Aquí, mi hermana, hemos estado hablándole la palabra. Estuve estos días en Milipilla. Ella vino por primera vez a reunión. Y tiene una hija que recién se ha bautizado. Amén. Bueno, a todos nos va a tocar aquí. ¿Cuántos desean que Dios los estremezca? Y que Dios, mi hermano, saque lo negativo. Bueno, su esposa está allá en Talca, ¿cierto? ¿Y tiene su madre viva, hermano? No, padre. Ah, sí. ¿Y usted, hermano? Ah, era la ancianita que tiene como 95 años. ¿Cuánto? Tiene 92. Y ella se congrega, ¿cierto? Y todavía va a reunión. Ahí al 30, donde nuestro hermano pastor Juan Amador. Pues no, no Juan Amador. Amador García. Bueno, Amador es de España, perdón. Amén. Entonces, tiene 92 años y viva usted en Dregadita. ¿Y cómo cae? Entonces, mi hermano Flores, ¿está preocupado de su madre? ¿O le ha dejado toda la preocupación al otro hermano? Ah, no, si está con el hermano tanto, no le falta nada. Ah, pero dirá el hermano Rude, ah, si está con mi hermana Viviana, a mi madre no le va a faltar nada. O sea, pero si le llevara a Luquita, aunque sea Luquita semanal. Te he colocado un ejemplo, hermano. Luquita nosotros le llamamos el billete de mil pesos. Ah, que alcanza para dos kilos de pan, creo. ¿O no? ¡Uh, que estoy atrasado! ¿Cuánto cuesta el kilo de pan, hermano? ¿Mil dos? Yo no sé cuánto cuesta el kilo de pan, hermano. ¿Sabe por qué no sé? Porque yo no me meto en las compras de la casa. Mi esposa compra todo. Le doy la plata mensual. Yo soy hermosito, le pongo el auto todo y cargo todo, lo llevo todo. Y luego saco del auto, lo llevo al comedor y le dejo todo. Ella distribuye todo. Yo no me meto en nada. ¿Cuántos esposos hay aquí que lo hacen semanal, quincenal o mensual? ¿O tienen desconfianza de su esposa? Uh, parece que sí, ¿eh? Ah. ¡Amén! Bueno, decía otro mensaje. ¡Amén! Le estaba enseñando un matrimonio estos días aquí, antes de hablar a la madre. Me permite que conversemos, porque estas cosas nos ayudan. ¡Amén! Hay cosas que a veces, mi hermano, creemos que las sabemos y a veces nosotros andamos por allá lejos. Y le conversaba un matrimonio, le decía, usted, si gana mensual su dinero, debe conversar con su esposa. ¿Cuánto van a gastar en el almuerzo, en esto, mensualmente? Y usted le pasa la plata a su esposa. Y si no sabe su esposa gobernar ni comprar, usted debe enseñarle que hay, hay Mor, hay Jumbo, hay Santa Isabel, hay Líder, hay otro nombre más que no me acuerdo los nombres. ¿Amén? ¿Amén? ¿A cuenta? Entonces, se va a comprar y a veces hay ofertas y sale más barato. Con el permiso de mi hermano Jorge, el almacén siempre tiene que cobrar un poquito más. Bueno, ¿no cobra más? Ya, lo dejamos tranquilo. No es de los almacenes usureros. Allá. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! Entonces, cuando usted va a comprar, se puede ahorrar un 20%, un 30%, depende de lo que compre. Siempre hay ofertas buenas. Ahora, el esposo, yo creo que no debiera de meterse en la cocina. Salvo que el esposo esté enfermo. Cuando está enfermo, mi esposo, yo cocino. Yo sé cocinar. Cuando fuimos aquí, que se enfermó, allá cociné. Y quiero decirle, el púlpito de la esposa es la cocina. ¡Amén! 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 Me está picando la mano. No, dice que cuando le pica a la izquierda, tengo que pagar. Así me dijeron estos días, hermano. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, a veces hay esposos, mi hermano. Si trabajan diario, yo también trabajé diario. Trabajé a dos días que me moraba en un trabajo. O a veces en uno me moraba cuatro días. O a alguno me moraba un poquito más. Pero siempre traté en la casa de llevar a mi esposa a darle para la semana. Yo no estaba preocupado del pan, no de nada. Y juntaba mis pesitos y luego le daba. Entonces, hay esposos que todos los días le gusta, es como tener su esclava. Digo yo, ¿con qué fin un hombre creyente va a desconfiar de su esposa? Si es su ayuda idónea. ¿No creen que es su ayuda idónea, hermano? En los puros hermanos me dicen amén. ¿No creen ustedes que Dios, si Dios le dio una ayuda idónea, Dios le va a ayudar a ahorrar? No le estoy diciendo que le pase el sobre entero. No, no, no. Estoy diciéndole que tiene que haber un acuerdo, una comunión entre el uno y el otro, para que gano tanto y te puedo dar tanto. Y bueno, y si gano tanto, y es tanto lo que le doy, entonces no me venga a exigir todos los días cazuela de vacuno. Porque con lo que tú me vas a darte al cazuelo, solamente un día a la semana cazuela de vacuno. Porque el vacuno cuesta 3.000, 4.000, 5.000 de kilos. En eso sí que es el precio. Amén. Porque todos los días compré cazuela. Que mi esposa estaba enferma, tuve que llegar, y tenía trabajadores. Entonces, cada hermano no coma más de lo que gana. Viva con lo que Dios le da. Y hay mucha gente hoy día, el diablo los tiene atrapados, porque, por ejemplo, yo no tengo cuenta en Senco Sud, Banco Sorno, perdón. Y me llega una tarjeta muy bonita, el Banco Sorno. Señor, ha sido aprobado con un crédito que venga inmediatamente, traiga su carnet con 3.600.000. Y si tiene más necesidad, le damos 5. Pero yo nunca he tenido cuenta en el Banco Sorno. Y pongámosle que lo pille usted con las vacas flacas, lo pille volando abajo. Póngámosle que ese día no ha orado. Llamemos a las vacas flacas porque no ha orado, y cuando alguien ha orado, anda en otra. Quizá no leyó la Biblia. Quizá no leyó una parte del profeta. ¡Nada! ¡Anda volado! O dice, claro, tengo esta necesidad. Va y lo pide. Y después, ¿cómo lo pago? El diablo los atrapa. Y es por eso que mucha gente está endeudada. Amén. Y se endeudan, no porque Dios los endeuda. Se endeuda porque ellos no tienen fe. Se endeuda porque ellos no son creyentes. Amén. Ah, mi hermano Flores, ¿qué le está pasando esta mañana? Gracias, Padre. Un creyente sabe que lo que pide, Dios se lo va a dar. Amén. 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 Y un creyente puede que esté con sus niños en la mesa, no tenga nada para comer, y Dios le va a darle. Amén. 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 Porque Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Amén. Amén. Y un creyente, mi hermano, bien parado en la palabra, pone la palabra en primer lugar. Amén. 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 Hay creyentes que viven en la luna, hay creyentes que viven haciéndose castillo en el aire, y nunca sientan los pasos aquí en la tierra. Amén. Amén. O pasan por una tienda, ven un ternito que les gusta, y lo compran, mi hermano. Ven otra cosa y lo compran. Pero no tiran de Dios, mi hermano. Amén. Amén. Pero no pueden ir a comprar a Falabella Canasto, que se llamó nosotros antes, ahí a Frankie. Y la mayoría lo vestíamos con Falabella Canasto, y andábamos bien limpios. Amén. Bien ordenados. Amén. Hoy día yo ando aquí con un terno, que estaba sentado ahí, mi hermano Jorge estaba predicando, y dije, me gustaría tener ese ternito. Nada malo, pensé en la mente. Fue que en la tarde terminé el servicio ahí en Lima, estábamos terminando los servicios, y cuando llega el hermano Jorge, pruébate, te saco, mijo. Y me lo probé, y me quedó, pero... Oye. Oye. Tú vas a hablar. Ve, Dios lo viste. Amén. 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 ¿Cuánto creen que Dios lo viste? Amén. Necesitaba corbata, y llega un día el hermano, el guerrillero, ¿cómo le llaman guerrillero? Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez. Amén. Está aquí Manuel Rodríguez. Va. Está trabajando. Hasta arriba. Entonces, Manuel Rodríguez llegó, dijo, tengo una parvada de corbata, dijo, y le voy a dejarle una poquita. Ya le dije yo, tráigame más, le dije yo. Porque era a cinco mil pesos con collera, con pañuelo. Entonces, cada hermano, el ministro que llegaba, le regalaba un... Escoja, le dije, hermano. Tenía bastantes corbatas que le había comprado. Dios siempre provee. ¿Cuánto creen que Jehová provee? Jehová y Heré provee. Él proveyó cordero donde no había cordero. ¿Lo creen con todo su corazón? Y cuando estuve predicando en Lima, para hacerle ver a los hermanos que a veces nosotros menospreciamos lo que Dios nos da. La mamá, Frecia, de su tío, ¿cuánto se llamaba? De la reina. René me traía sus calzoncillos y me los surcía y yo me los colocaba. Y con ello anduve predicando también en extranjero. Y una vez, mi hermano, hablé de eso en extranjero y después todos los hermanos me estaban dando calzoncillos, mi hermano. Y hasta el día de hoy tengo. Usted puede mirar lo feo o yo soy agradecido. Dios siempre provee. Jehová y Heré, el mismo Dios que ya creó mi hermano un cordero donde no había cordero, Dios le crea ropa a usted, mi hermano. ¿Cuánto lo pueden creer con todo su corazón? Porque ellos están pensando que hay un Dios real y un Dios verdadero. Entonces, si Dios ya proveyó un cordero donde no había cordero, pero Dios le ordenó a Abraham que llevara a su hijo a sacrificio. y Abraham a no ver el cordero tomó leña, colocó al niño arriba y estaba listo con su puñal. ¡Abrán, detente! Entonces, Abraham sabía que el mismo Dios le ha dado a un niño, el mismo Dios le tenía que proveerle. Porque él no tenía esperanza de tener ese niño. su esposo era estéril y él llegó a tener 100 años y ella 90 años para tener un hijo. Un hijo por la promesa y ahora se le pedía que lo ofreciera. Entonces Abraham sabía el mismo Dios que dio, el mismo Dios proveerá. Y cuando, si usted lee la Biblia, cuando ellos van subiendo, le digo, volveremos, yo y mi hijo volveremos. Él iba creyendo que aunque no lleve a cordero para ir a volver con el hijo. ¡Lean la Biblia! ¡Amén! Así que cuando llegó arriba ofreció y está, mira, hasta el momento que Dios esperó si en él había fe. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Oh, Dios nos ayude! ¡Dios nos dé gracia! ¡Dios nunca nos ha dejado! ¡Dios nunca nos ha desamparado! ¡No importa por dónde pasamos! ¡Dios siempre nos cuidó! ¡Él nos cuidó como la niña de sus ojos! ¡Amén! ¡No importaba a qué diablo quería seducirnos, pero Él nos cuidó, mi hermano! ¡Amén! ¡Y hoy estamos aquí dándole gracias a Dios! ¡Hoy día estamos aquí alabando el nombre del Señor Jesucristo! ¡Amén! ¡Hoy día estamos aquí creyendo que Él es nuestro gran sanador! ¡Amén! ¿Lo creen, hermano? ¡Amén! ¡Amén! ¡Dios es nuestro gran sanador! ¡Dios está presente, mi hermano! ¡Amén! ¡Dios provee! ¡Amén! 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 ¡Y saca de donde menos piense! ¡Pero todo se requiere que ese creyente tenga fe! ¡Amén! ¡Sin fe! ¡Es imposible! ¡Agradar a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Usted tiene que creer en fe esta mañana! ¡Amén! ¡Que aunque no tenga nada, Dios le va a dar! ¡Amén! ¡Fue es creer! ¡Lo tengo, pero no tengo nada! ¡Pero Dios me lo va a dar! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Fue es creer! ¡Amén! ¡Si en mañana, pasado un año, o dos años, o diez años, pues yo sigo creyendo que lo que Dios dijo lo va a dar! ¡Amén! ¡Amén! ¡No importa el tiempo! ¡Dios es perfecto! ¡Amén! ¡Lo que tengo que encontrarme yo con Dios, que Él no es mentiroso! ¡Amén! Él promete algo y Él no. ¡Amén! ¿Sabe cuándo nosotros fallamos? Cuando a veces lo creemos. puede pasar un año y ya decimos ¡Ah, no! ¡Ya no! Dios no me lo va a dar. ¡Fallaste! ¡Amén! ¡Tu fe se fue a tierra! ¡Amén! ¡Amén! O sea, un hermano aquí dice la palabra de Dios que por fe debe creer que Él ha nacido en el reino. ¡Amén! 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 Tienes que creer por fe que Dios le va a confirmar esa fe. ¡Amén! 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 Abraham creyó en fe primero sin haber nada creyó pero ahora vino y Dios confirmó esa fe. ¡Amén! ¡Eso es Padre! ¡La gracia! Quizás pasaron 25 años pero Dios confirmó esa fe. ¡Amén! Lo que le pasa a muchos de nosotros es que no sabemos esperar. ¡Amén! no nos mantenemos en expectativa Dios dijo esto Dios lo va a cumplir porque Dios no es Dios que miente amén amén gloria un día llorando por la calle era 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 guardatemplo de una iglesia que construimos aquí cerca que se llama la clase de los copihues llorando ya porque la vida se había puesto insoportable que Dios me diera casa entonces uno va llorando y de repente siente una voz te voy a dar una casa el incrédulo el incrédulo ese es usted mismo primero que nada no tenía de adónde comprar casa trabajaba arreglando silla lijando silla barnizando silla muebles o mesa pero de adónde si no me daba no me alcanzaba apuradito ya podía hacer ponerle piso a un comedor y una cocina era imposible pero entonces cuando voy llorando Dios me dice te voy a dar una casa al tiro si no tengo ni para comprarme un saca clavo un bota clavo que son voy a tener para y yo miro abajo y ahí estaba el bota clavo de acero de plata lo tomé mi hermano y vi que era Dios contestando y hasta el día de hoy tengo mi voz esa la palabra de Dios ahí y la tengo donde guardo mi dinero yo lo veo y yo me recuerdo de ella Dios lo ve yo y a las dos semanas tuve la casa Dios siempre da el inquieto lo soy yo por eso que Dios tiene que matar nuestra inquieturidad le damos gloria le damos honra le damos alabanza podemos estar muy agradecidos que Dios nos ha dado todo y ahora cuando vemos a un Dios real vemos a un Dios que cumple su palabra entonces cuanto más debemos creer esa palabra que cuando la palabra dice cuando tu madre envejeciere no la menosprecies no la abandones yo le digo esa interpretación no la abandones pero le dicen no la menosprecies y si la palabra de Dios el proverbista uno de los más grandes sabios que tuvimos que fue Salomón nos pudo decir esa tremenda experiencia fíjense ustedes que Salomón en su día cuando Dios lo llamó al campo lo llamó a tomar el gobierno de Israel él nunca pidió dinero él pidió sabiduría y Dios dice que se agradó tanto que le pida sabiduría para elegir el pueblo que Dios le dio dinero hasta que sobra abondó él no pidió dinero mi hermano y fue el hombre más rico Dios le dio dinero ¿cuántos lo creen aquí esta mañana? él no pidió dinero dice que con la oración que hizo Salomón dice la Biblia dice que estimuló estimuló el corazón de Dios y Dios se agradó tanto una actitud correcta una acción correcta una acción suya y mía puede estimular el corazón de Dios usted nunca va a encontrar que Salomón pidió dinero Dios le dio dinero él estaba pidiendo sabiduría para dirigir al pueblo amén y Dios le dio más más de lo que quizá la gente se pueda poner envidiosa con todo lo que tenía Salomón y él no lo había pedido fue Dios que se lo dio amén amén ustedes podrán decir aquí esta mañana hermano Flores usted ni merecía ese 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 sueldo de de jubilación claro no lo merecía pero Dios me lo dio y qué le va a hacer a usted mi hermano si Dios a quien quiere le da amén entonces yo me saqué la mugre trabajando tanto tiempo y tenía quizás 300 millones de pesos y saco menos que usted bueno qué culpa tengo yo Dios bendice como él quiere amén lo cree Dios el gran proveedor porque con los 26 millones que yo tenía mi hermano era para sacar ni 100 mil pesos pero Dios es el que provee yo estoy mostrando esta mañana que hay un Dios proveedor hay un Dios que ve toda nuestra falencia y hay un Dios que ve también la fe y si Dios y si Dios ha despertado una parte de un don que esté en ti caminando un don un don de servicio Dios va a bendecir eso si Dios ha despertado un don mi hermano de que no importa como vaya el curadito por la casa y tú le das comida ese es un don tú no le has negado comida Dios está mirando eso si pasa alguien por tu casa y te pide pan y tú le dices no tengo pan y tienes pan está siendo mentirosa entonces yo le digo a mi esposa esas esas cositas de helado o esas cositas que ahora está vendiendo mi hermano vende ahí en en granero ese asunto de 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 quejito todo eso que le han estado pidiendo los hermanos acá él no quiere vender los hermanos le piden dice ahora si está vendiendo usted bueno la moneda amén amén este no es el lugar para vender mi hermano este es el lugar que venimos a adorar a Dios entonces le digo a mi esposa guarda esas bandejitas porque si alguien te pide comida tú lo más limpio posible no le vas no le vas a dar y este último tiempo he tenido mis clientes no han ido a verme amén tenía varios clientes Dios siempre provee pero vino otra gente mi hermano al joven que andaba pidiendo le dio ácido de batería y lo mataron vea usted la gente que tiene veneno vea la gente que entra en amargura un creyente nunca va a entrar en amargura un creyente nunca va a odiar un creyente nunca va a maldecir lo cree o no lo cree lo cree o no lo cree amén porque Dios cambia el corazón y sabe que la venganza no es de él Dios es de él mía es la venganza no tienes por qué tú declarar la venganza si alguien habla mal de ti déjalo que siga hablando pero tú ámalo amén 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 la victoria de un creyente es que ame a su enemigo amén 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 ¿cuántos lo creen? amén y decir algo aquí pero no lo digo porque van a ser afectados dos o tres familias me lo voy a guardar amén porque es duro todavía no aprendemos ni entendemos que no debemos hablar mal amén ni meternos en la vida de nadie amén 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 cuando conocí a mi esposa la familia que estaba con mi abuelita le habló tan mal de mi hermano amén que la abuelita no me quería recibir en la casa por los conceptos que le estaban hablando a los demás y yo le dije a mi esposa no te preocupes deja todo tranquilo vamos a mantenernos tranquilos y con el tiempo y con el tiempo yo pude entrar a conversar con la abuelita y hablar con ella y hacerle ver que todo el veneno que le hayan metido no correspondía hay gente que le gusta meter veneno ojalá Dios le ayude cuando dicen amén 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 y he pedido que me manden todas las notas no me han llegado porque voy a llamar a esas familias voy a conversar yo sé que aquí me están escuchando hay dos familias presentes Dios tiene que sacar tiene que sacar esa veleidad el Espíritu Santo viene para cambiarnos si yo allá en el mundo fui un asesino pasé por cárceles pasé por robos y ahora Dios me ha traído quien soy yo ahora si lo veo como creyente para sacarle tú fuiste un ladrón tú fuiste esto si Dios le cambió de actitud Dios lo viró pero a veces mi hermano hay mamá y hay papá mayormente mamá que les gusta sembrar como dijo aquí la escritura que ahí me detuve en delante y abre su boca no con amargura no con tristeza no con rabia no con diablo dice y abre su boca con sabiduría porque sabe ella que las palabras que ella va a hablar son de peso y el joven y la señorita se van a sentir y se van a dañar interiormente cuando esa madre o ese padre le hablan palabras sin sabiduría ¿cuánto están contentos esta mañana? ¿cuánto Dios quiere que madre aquí estén presentes y Dios la siga usándola? que Dios haga una obra maravillosa en ella yo no tengo nada contra las madres pero una madre es la que pasa el mayor tiempo con sus hijos es la que mayor se mete en los problemas de los hijos el padre se mete al final y una madre que no sepa aconsejar una madre que no sepa con sabiduría a ese hijo ayudarlo sabiendo que ese hijo está en una etapa una etapa de crecimiento una etapa de duda conversaba estos días con unos niños que se van a presentar le decía tu niña va recién a cumplir 18 años está en una etapa que viene saliendo que dice el profeta de los 12 a los 19 años Dios te deja de lado a los 12 la última vez que te va a hablar y después te va a hablar a los 7 años entonces está una etapa difícil tiene que haber seguridad en el corazón de esa niña o de ese niño que va a tomar una decisión de una amistad una amistad para ya no una amistad solamente para conocernos sino que tiene que haber una amistad para casarnos entonces yo tenía 15 años mi hermano cuando le hablé a una niña para casarme y se rió yo tenía deseo de casarme se rió de mí hoy día la gente no tiene seriedad en las decisiones que va a tomar cuando conocí a 18 años y mi esposa le hablé que quería casarme no me pescó para ningún se necesita ahora una madre con sabiduría que sepa no pararse al lado de la otra persona en el centro de la palabra aquí hay un centro si usted ha sido llamado a la palabra madre si han sido llamados a la palabra ahora la enseñanza de papá de mamá la palabra está en primer lugar mira hijo esto dice la palabra mira esto acá tú tienes que orar tienes que buscar dedicar tiempo no tomes cosas a la ligera un profeta que nos dijo que el casamiento no era para un día ni dos hasta que la muerte nos separe y porque vemos tantos matrimonios y días jóvenes separados mi hermano es porque no han tenido un papá y una mamá que lo sepan enseñar amén esto es padre amén ¿cuántos lo creen? amén ¿cuántos dicen amén en esta hora? yo tengo una hija mayor que ya ha tenido dos matrimonios en su vida pero es porque ella nunca quiso hacer caso cantó tocaba la guitarra y ella ha preferido amar el mundo y cuando otro día me decía papá estoy enferma el camino en el tranguesor es duro tenía una infección de los míos maestro infectada y salió sana estos días papá te pido la oración sí pero el camino es duro yo estoy esperando que un día vuelva amén usted dirá mire hermano Flores está haciendo eso y su hija sé que hay mucho que al tiro amén pero no pueden mirar la palabra miran a mí pero no miran la palabra están ahí y es y es porque no saben colocarse en el centro de la palabra yo le he dicho a ustedes años le he dicho a ustedes no diera estar yo predicando en este lugar si estoy predicando en este lugar fue porque Dios me comisionó no porque yo quise fue porque Dios me ordenó y cada vez que quiso dejarla Dios me apretó tomar un día una decisión señor aquí estoy termina tu obra en mí haz lo que quieras amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos me ha tocado un campo duro a mí yo lo he pasado pero como lo estás pasando tú tenemos un campo duro si la palabra sale con algo como te comportas tú cuando la recibe está al tiro respondiendo porque a veces la persona cuando no está en la palabra no está 100% en la palabra no está creyendo 100% en la palabra mi hermano tú le tienes una palabra y él te contesta con 5 y entonces no avanza espiritualmente esa persona porque está mirando a la otra persona y aquí estamos para mirar la palabra cuánto creen mi hermano es la palabra que tiene que ser una obra en mí y es la palabra que tiene que ser una obra en ti mi hermano por eso que la madre corre un papel importante para que sepa aprender a pararse mira mira hijo no quiero más escucharte que tú estés hablando mal de tu padre la madre es la principal que puede pararse en el centro para sacar el odio pero si la madre se para del lado del hijo no si tu padre así tu padre acá engendra odio engendra separación igualmente el padre nunca debe sembrar odio contra su esposa el hombre que siembra odio contra su esposo o su esposa no es hombre más bien un homosexual porque el homosexual le gusta compadecerse y que lo compadezcan aquí le he dicho le he dicho algo quizás no les guste pero Dios me permitió conocer muchos homosexuales en la vida desde joven viejos jueces homosexuales Dios me permitió conocerlo conocer familias que quizás digan nombre aquí se escandalizarían conocer gente que ha llegado aquí mi hermano y a veces le he pedido que ni lo confiese ni digan nada hasta que Dios haga algo en ello personas que han llegado dos, tres con sida y no se lo dijo a ustedes mi hermano porque no tienen la capacidad de oírlo porque ya no comerían en el mismo plato con esta persona porque su fe sería probada igual que si usted llegara a un curadito y fuera al lado a la micro y viera que los piojos le están cayendo usted no sería la hora de retirarse salirse porque no tiene la capacidad de soportar al curadito y dice que es creyente creyente de que y que si ese curadito Dios te permite a ti hablarle la palabra conversarle que hay un Dios real para que lo cambie Dios lo puede sacarlo de ahí porque tú no estás mirando la apariencia estás mirando el alma amén 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 que Dios no ayude entonces la madre es esencial mi hermano para que no divida para que no divida el hogar la madre es la esencial con sus hijos para pararse en el centro de no dividir su hogar cuando está dividiendo su hogar cuando ella se para del lado al hijo y le da el favor al hijo y le da la contra a su esposo y su esposo es parte del mismo cuando ella habla mal de su esposo está hablando mal de su propio cuerpo y a veces ese hogar no prospera porque tiene una madre con odio aunque esté en la palabra no sabe colocarse en el centro de la palabra sino que hay odio hay amargura entonces mi petición esta mañana es que si Dios aquí todavía hay madres vivas que Dios las llene con su Espíritu Santo porque Dios es un Dios que no cambia Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos amén amén una madre tiene que saber aprender a pararse en el centro de no dividir el hogar de no dividir sus hijos de no dividir sus hijos de los demás tiene que ayudarle para que él se siente en la palabra yo pregunto que esta mañana a todos los hijos e hijas que están presentes que hijo que hija tiene algo contra papá o contra mamá hijos que están arriba los que están aquí los más grandotes pregunto esta mañana que hijo que hija tienen algo contra papá contra mamá ahí hay una hermana pasa adelante una vez mi hermano que estuve predicando en penco el pastor me pidió que orara por lo enfermo y yo le dije no solamente estar enfermo del cuerpo del alma y del espíritu mi hermana ella es hija de la familia Beli ¿no es cierto? y él nunca ha sido correcto o ella han jugado y está viniendo y como desearían tener un padre y una madre que se parara tiene un padre ella que es un tocador excelente es un cantor excelente pero tan fuerte la palabra pero ella está deseando que Dios los cambie y ahora quizá hay alguno aquí que por miedo no se para tienen que saber enfrentar hijos e hijas tienen que saber enfrentar la hora que están muy bien aquí tenemos mi hermana Francisca que se ha comprometido un compañerismo con un joven con el hijo del hermano Peñete que Dios la ayude Dios le dé gracia de usted estaba hablando delante ¿no es cierto? predicando yo estaba predicando ella tiene 18 años son edades difíciles y Dios puede cambiar mi hermana Débora también no puedo llamar tu padre porque no está ni tu madre no puedo llamar tu papá tu mamá tampoco pero si llamara la hermana Jacqueline o tu papá ¿no sería la hora que tú te arreglaras con él? ¿cuánto creen que Dios es gran sanador? Dios nunca nos ha dejado estamos en una etapa difícil Dios es grande Dios es maravilloso entonces ¿cómo quisiéramos mañana que estos tres jóvenes que teniendo sus padres vivos ellos todavía no lo saben amarlos no no lo saben entender se encuentran un poquito en el aire entonces ahí se necesita un papá y una mamá que se pare del lado de ellos amén que lo entienda entonces vamos a orar por ellos padre te damos las gracias ayuda a esta joven señor tú eres un Dios que no falla eres un Dios real y verdadero y te doy gracias señor porque la vimos de guagua aquí en este lugar después por mucho tiempo no la vimos y ahora quizás su tía queralia la está trayendo señor y está viniendo a reunión y eso es grande maravilloso que ella no pierda la esperanza padre de ver a su papá de ver a su mamá aquí convertido tu palabra sabiendo que para ti todo es posible que ella no pierda esa esperanza no pierda esa confianza no pierda esa seguridad padre tú eres un Dios que no puede fallar así que te encomendamos a mi hermana en tu nombre en el nombre del señor jesucristo amén señor te ruego aquí por mi hermana cuanto anhelo cuanto deseo que papá y mamá se ordenen se arreglen y que tú lo llenes con tu espíritu santo porque tú eres un Dios que no ha fallado y tú seas llenando a mi hermana Javiera padre en esta hora no permitas que ningún diablo ningún enemigo se meta en su vida si lo que ella se pueda consagrar para ti padre sácala de todo comentario negativo sácala de toda amargura de todo espíritu diversionista pero que ella no tenga odio ni con papá ni con mamá señor sino tu obra maravillosa sea obrando en su corazón padre te amamos te bendecimos te damos las gracias porque tú eres un Dios que nunca ha fallado te la encomendamos en tus manos esta mañana en el dulce nombre del señor jesucristo señor señor sabiendo padre la etapa que ha estado viviendo nuestra hermana Débora tú eres un Dios grande un Dios real y verdadero que para ti no hay nada que sea imposible tú puedes bajar ahora mismo padre bajar a su corazón y sacar todo peso todo peso que la atormenta todo peso que la está molestándola señor tu gracia tu amor sea bajando tu espíritu santo sea guiándola y ayudándola quizá ella no entienda a su mamá quizá no entienda a su papá pero permítale señor en la gracia y el amor que tú has tenido para con nosotros que tú bajes a su corazón y seas tú el gran sanador te damos las gracias te damos la honra y te damos la gloria te la entregamos en tus manos esta mañana en el nombre del señor jesucristo amén amén Dios le bendiga mi hermano vamos a orar gracias señor jesús estamos aquí ante tu presencia padre como dije al principio no tengo nada quizá de que gloriarme de mi madre pero si tengo que gloriarme de la parte que ella me cuidó hasta los 5 años señor y te doy la gracia por el tiempo que estuve con ella te doy la gloria te doy la honra te doy la alabanza te doy gracias por mi abuelita que estuve viviendo 6 años con ella tú eres un Dios que no ha fallado que no cambia tú eres un Dios grande yo entiendo yo entiendo hoy señor que tú permitiste que pasara por estas distintas etapas para poder comprender todos los problemas que tenemos aquí en la vida padre te doy gracias porque tú eres un Dios real un Dios verdadero eres un Dios que no ha fallado padre eres un Dios grande eres un Dios maravilloso padre y por sobre todo te pido esta mañana por todas las madres que están presentes por mi esposa que está en cama en mi hogar seas tú bajando al corazón de ella y al corazón de cada hermana aquí presente y al corazón de cada hermana y de cada hermana que están escuchando a través del internet oramos en fe padre que tú las llenes de sabiduría las llenes de inteligencia que tu amor divino esté en primer lugar padre que no tengan nada contra su esposo que no tengan un hogar dividido se paren del lado de la palabra se queden del lado de la palabra porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que tu espada dofilo tu palabra nunca ha fallado tu palabra es real padre tu palabra es verdadera tu palabra es lo más hermoso que hay para nuestras vidas porque tu palabra nos cambia tu palabra nos transforma tu palabra nos saca los vicios nos saca el mal que hay en nosotros saca los espíritus de envidia de odio señor te amamos te bendecimos te damos las gracias ayuda a las madres que están en la etapa más difícil de la vida hoy día con hijos y con hijas tenés que guiarlos adoctrinarlos sacarlos de tantas cosas del mundo para llevarlo a tu palabra que la dulzura de tu amor que la dulzura de tu espíritu santo se refleje en cada madre que este sea un día muy especial padre que ella cada una de ellas que puedan ver esta mañana cuanto de tu palabra está en sus vidas y si algo no estuviera bien ayúdala señor que ellas tomen un compromiso contigo para que ellas lleguen a ser prudentes ellas lleguen a actuar con sabiduría con entendimiento te la encomendamos tus manos en el nombre del señor jesucristo amén dele gracias le voy a leerles 12 4 de proverbios le rogaría que ninguna hermana se fuera que le dieran llegar un presente al final la mujer virtuosa los proverbios 12 4 la mujer virtuosa como dice la mujer virtuosa es corona de su marido que me dicen hermana amén mala 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 como acarcoma esos huesos ay 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 18 proverbio 18 18 no proverbio 19 hermano 19 14 la casa y la riqueza son herencia de los padres madre madre jehová madre jehová la mujer prudente amén proverbio 18 22 amén el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de jehová amén amén tomen asiento me ponen la imagen arriba mientras se preparan los hermanos la imagen de la hermana mea ahí está mire lo que dice el heraldo de fe lo tomé del hermano Moisés Gutiérrez este este pequeño párrafo el editor y amigo del hermano Branham dedica esta portada a la hermana Meda Broy Branham en el día de las madres cuando se consideró que retratar para el día de las madres no pude pensar en nada más apropiado a lo que sería más especial que esta fotografía de la señora Branham ella ella es el tipo de mujer más extraordinaria ella no desea publicidad sino que respalda fielmente a su esposo el gran varón de Dios al reverendo William Branham mientras cumple su ministerio profético y de sanidad divina la presión constante bajo cual obra el reverendo Branham es difícil de ser entendida por otros que aquellos que están más cercanos a él no hay privacidad inmediatamente después de regresar a casa después de estar en la campaña se encuentra con gente que se apiña en torno a su casa y al patio a la espera de verlos el teléfono suena casi sin cesar y estas condiciones existen ya sea que el reverendo Branham está en casa ausente no es difícil entender la presión que esto pone sobre la señora Branham la mayoría de personas se verían tentadas a despachar a la gente a ser áspera a hablar con ellos por teléfono y por cualquiera de las muchas cosas de las cuales ella recurriría pero no es así con la señora Branham ella es como un ángel en la casa ay amén moviéndose con dulzura y majestuosamente en medio de las personas dispuestas a ayudar incluso su paciencia debe ser tensada al máximo ella contesta el teléfono amén de la misma manera dulce nunca se muestra por el tono de su voz que ella está bajo una tensión ella es de hecho una ayuda idónea para el hermano Branham siempre animándole a moverse en la perfecta voluntad de Dios para estar en las reuniones ya sea en su país o en el extranjero a pesar de que éste la deja comprensiblemente muy solitaria y que tiene el cuidado de los tres niños pequeños dos mayores de José en este día de la madre lo considero solo adecuada para presentar respeto a esta joven mujer hermosa humilde anegada a la esposa de nuestro gran amigo y el reverendo William Branham también presento a todas nuestras madres que serían nuestros hogares y nuestro ministerio sin esta querida esposa en casa que lo dan todo sin perder a cambio por los sacrificios por los sacrificios y trabajo ardo que las bendiciones generosas del Señor sean en ella en este día de la madre y durante todo el año ahora el hermano reverendo Joseph Masó Bosé la edición de mayo de 1906 heredal de la fe cuando están contentos cuanto le daremos la gloria y la honra del Señor amén él nunca ha fallado el nuestro Dios grande soberano van a cantarle unos coritos mis hermanos especiales que tienen luego los hermanos ya con la realidad de la pasada hermana para que le entreguen un presente que tienen mis hermanos amén gloria a Dios que Dios sea siempre guiándonos y ayudándonos Dios sea fortaleciéndonos amén 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 está listo tú cantemos hemos querido todos juntos, mi hermano. Dios, grande es su amor, amor por mí, amable amor, y no durará sin mí, Es un reino santo, tanto parece el mar, tanto más que los cielos es tu amor por ti. Algo más que los cielos es tu amor por ti, Dios grande es tu amor y un gran amor por ti. Madre, amable amor, que dudará sin fin, es divino y santo, cambio cual es el mar, Algo más que los cielos es tu amor por ti, Algo más que los cielos es tu amor por ti. Amén. 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 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. Más amén. Amén. Por todo lo que has hecho por mí, preocupaciones sin fin. Nunca has mostrado debilidad, que fortalece el Señor Jamás podría yo pagar más mal, tu gran entrega y amor ¡Uh! Muchas mujeres, pies se han vencido, pero tú eres la mejor Yo espero con la ayuda de Dios las obras que espera el Señor Todos los días en oración Le pido a Dios su bendición Él es tu guía y tu protección Sabiduría del Señor Mamá, te quiero dar gracias hoy Con todo mi corazón Por todo lo que has hecho por mí Preocupaciones sin fin Nunca has mostrado debilidad Me fortalece el Señor Jamás podría yo pagar mamá Tu gran entrega y amor Muchas mujeres y el Señor no entiendo Pero tú eres la mejor Yo espero con la ayuda de Dios Las obras que espera el Señor Todos los días en oración Le pido a Dios su bendición Él es tu guía y tu protección Sabiduría del Señor Es muy poco lo que se pueda comparar Con una madre cristiana y piadosa Esto jamás ha sido más cierto que hoy Cuando estas columnas de la familia Brillan más que nunca En honor a este día En que conmemoramos a nuestras madres Enviamos un saludo especial A todas las madres Y les deseamos un muy feliz día de la madre Jamás podría agradecerles Debidamente por todo lo que han hecho Pero por encima de todo Gracias por enseñarnos Sobre el Señor Jesucristo Como dijo el profeta El día de la madre Debería ser a diario Dios les bendiga Una canción Muy especial Llena de amor Que sólo sabe dar A cambio de un beso O una sonrisa Todo lo da Todo lo da Ella es mi mamá Mi amiga Mi maestra Mi enfermera La que cuida De mis sueños Y me hace Sonreír Ella es mi mamá Mi amiga Mi maestra 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 Sonreír, sonreír, una canción muy especial, llena de amor, es solo sabedad. A cambio de un beso o una sonrisa, todo lo da, todo lo da, ella es mi mamá, mi amiga, mi maestra. Mi enfermera, nadie cuida de mis sueños y me hace sonreír. Ella es mi mamá, mi amiga, mi maestra. Mi maestra, quien enfermera, la que cuida de mis sueños y me hace sonreír. Amén. 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 Y me hace sorprendida, ella es mi mamá, mi amiga, mi maestra, enfermera, la que cuida. De mis sueños y me hace sonreír. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Todos estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar a ellas, mis hermanos, para que la gracia del Señor Jesucristo les siga ayudando. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Estamos sumamente contentos y agradecidos de que este es un día especial que tú le has dado. Para nosotros es tan especial todos los días del año, Padre, para darte la gloria, darte la honra. Ya que una madre siempre se preocupa del crecimiento, del cuidado, de la amamantación, las 24 horas del día, Padre. Siempre ella está trabajando presente para que nada les suceda ni nada les falte. Te amamos, te bendecimos y ayuda aquí a las madres. Pero especialmente, Señor, ayuda a estos hijos y ayuda a estas hijas que ellas puedan ver, Señor, que han tenido una buena madre y siempre los cuidó, siempre los cuidó, siempre nos permitió que nada les pasara, Padre. Así que agradecidos te lo entregamos a tus manos. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza en este nombre que es sobre tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Mientras cantamos un cristo, pueden salir de la hermana. Que pueden salir ahí. Gracias, Señor, Dios. Muy especial Llena de amor Él solo sabe dar Cambio de un beso Con una sonrisa Todo notar Todo notar Ella es mi mar Mi amiga Mi maestra Mi enfermera Nadie cuida De mis sueños Y me hace Conreír Ella es mi mamá Día mía Mi maestra Mi enfermera Nadie cuida De mis sueños Y me hace Sonreír Una canción Muy especial Llena de amor Él solo sabe dar A cambio de un beso Con una sonrisa Todo notar Todo notar Todo notar Todo notar Ella es mi mamá Mi mamá Mi va Mi maestra Mi maestra Mi maestra Enver dá La que cuida de mis sueños y me hace sonreír, ella es mi mamá, mi amiga, mi maestra. La que cuida de mis sueños y me hace sonreír. Gracias. 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 Gracias.